El defensa central cesarense, Willer Emilio Dita Pérez, renovó su contrato con Junior de Barranquilla hasta 2023. El equipo rojiblanco anunció la noticia en sus redes sociales. Feliz, contento de poder renovar mi contrato, de seguir vinculado a esta hermosa institución que me ha entregado mucho en estos dos años. Willer Dita ha ganado cuatro títulos con Junior desde su llegada en 2018, dos superligas y dos ligas. He satisfecho por las cosas que he hecho, sabiendo que se han hecho las cosas muy bien y bueno, seguir defendiendo estos colores a muerte. Dita, natural de la Jagua de Ibirico Cesar, es uno de los cinco centrales con los que cuenta Junior para esta temporada. Germán Mera, Dani Rosero, Homer Martínez y Jefferson Gómez completan el grupo de zagueros. Estamos jugadores comprometidos, con ganas de seguir consiguiendo títulos, cosas importantes y bueno, esperemos seguir dándole muchas ilusiones, muchos títulos. Esperen de mí mucho trabajo y mucho sacrificio, finalizó diciendo Willer, que debutó como jugador profesional en el Barranquilla Fútbol Club en 2017.